Saludos que tal mi gente, vengan dentro de youtube tu canal, suscríbete, dale like En Santiago una mujer que se encontraba desaparecida fue encontrada casi sin signos vitales en la ciudad de Santiago de los Caballeros La mujer respondía el nombre de Solange y Castillo de 30 años de edad, quien era nativa de la localidad de Ceiba de Bonet de Santiago Rodríguez De acuerdo a las informaciones recogidas, la dama fue hallada agonizando en los alrededores de un hotel del barrio Libertad en Santiago de los Caballeros Castillo fue llevada a un centro de salud donde recibió atenciones, pero murió momentos después Una fuente confirmó a los parientes que la fallecida afirman que esta ingirió algún tipo de veneno con el fin de quitarse la vida por razones Hasta el momento desconocidas entienden que el caso debe ser investigado por las autoridades para confirmar que no hubo manos actuantes en el triste desenlace Una persona llegada a Solange publicó un conmovedor mensaje en las redes sociales donde definió como una persona alegre servicial a la víctima Además de afirmar que la joven deja dos niños en la orfandad Así que muy lamentable lo mantendremos informado cuando nos lleguen más detalles Hasta la próxima